Che, le quería contar algo. Ayer no me sentía bien, me dolía mucho la cabeza, me sentía agitada, con palpitaciones. Ahora me van a llevar al sanatorio para hacerme unos chequeos, para quedarme tranquila. Pero bueno, nada, eso, que estoy bien, no se preocupen. Bien, amiga. Y ahora vuelvo en un ratito. Amiga, estamos a pasar. La presión me está jugando una mala pasada. Ahora vuelvo. Voy al... ¿Pásenme en un ratito? ¿En serio? Mi cuerpo está sufriendo un estrés y se manifiesta quizás de esta manera. Todo bueno. Chao, Sil. Chao, mi amor. Vamos con todo. Dale, ahora nos vemos. ¿Vas a ir todavía? Ir al médico para estudios es siempre un tema. Y para Silvina es especial. Quédame tranquila. Buena última vez. Un control y vuelves. Sí. Acá te espero, ¿eh? Para hacer cucharita. Siento el apoyo de mis compañeros. Están ahí acompañándome y bancándome. Igualmente les dije que no se preocupen. Cero drama, que yo estoy un poco acostumbrada a esto.